estamos yendo para verga muy buenas a todos apasionado y apasionado del karting estamos aquí sentados delante del volante de mi burgoneta con mi amigo jesucristo amén hoy que ir a misa hoy estamos en domingo lo tengo que al lado que va a ser el compi de viaje que me va a ayudar a hacer todo este tipo de vídeos va a ser el technical management director director soy el director eso mismo y vamos a hacer esta serie de vídeos tan divertidos para el próximo año vámonos a dónde vamos al circuito de salier bueno primer paso a ver que yo esto no sé cómo lo puedes hacer tú solo siempre que vienes aquí a entrenar no no lo entiendo ahora veréis como me las apaño yo solo para poder descargar el kart subirlo directamente sin la ayuda de nadie el mejor invento que ha hecho el hombre para empezar vamos a intentar abrir la puerta venga bien pero este es el mejor invento que ha hecho el hombre que está bien dormida para pasar el frío de temperatura de marca aquí estamos en los cero estamos en el filo aquí en los filos y ahora viene la magia con el carro del mercado sacamos el el bicho le podías poner nombre al kart también no tiene nombre no no tiene nombre le podías poner nombre me dedico ahora aquí parece que se cae pero no se cae aquí viene la magia bueno pues ya tenemos el car fuera como he podido ver ha llegado otro colega carlos a pasar frío a pagar el desayuno que pasen a 102 siempre para poder enseñar un poquito que hacer antes de ponerlo en marcha aquí el car y calentar hay que revisar una serie de cosas y vamos a ello lo primero más importante vamos a revisar que las llantas estén bien apretadas los tornillos de cada llanta porque saliera a pista y sale una llanta volando no quiero decir que podría pasar yo lo reviso todo dos veces lo reviso en casa y lo reviso del circuito porque hace muchos años una anécdota aquí en este mismo circuito me salió volando una rueda trasera derecha entrando en la curva esta de aquí hay una curva muy rápida pero fue porque se partió el turnillo se partió el tornillo las otras tuercas no están muy bien apretadas cogió fuego y acabo saliendo a la rueda entonces para habernos matado para haberlo matado tal cual también también digo que en casa ha revisado un montón de cosas más internas de tensión de la cadena al motor y todo eso de transmisión lo reviso siempre 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 porque si se nos asoja la cadena también podemos tener aquí una avería bastante grave bueno y ahora el desodorante no el desodorante te vas a poner desodorante grasa cimo esto se le echa un poquito de grasa la cadena el acceso siempre es un poco complicado porque hay que poner yo me meto por debajo a ver tengo que meter literalmente debajo del carro y ponerle la grasa por aquí aquí es espuma si es una grasa específica para cadenas y además para la alta temperatura que llega a coger y tenemos la grasa ya ahora lo que voy a realizar es como siempre el agua del radiador súper súper importante porque estar no daría una vuelta sin agua esto independientemente la temperatura que hace bastante frío siempre debe de hacerse siempre siempre a veranos e invierno así que es verdad que hoy no se iba a quemar en una vuelta pero bueno es súper súper importante hay agua en el radiador como podéis ver de todas maneras cuando ruede cuando enciende el carro cuando encienda el carro que empieza a recircular el agua volverá a comprobarlo otra vez porque a veces puede bajar el nivel o puede tener alguna alguna funda vale ahora voy a cebar para que él entre la gasolina digamos directamente al carburador voy a remontar la bujía y se va vale para la hora vamos a quitar la bujía para hacer una cosa que siempre hago que es el cebado del motor para que le llegue la gasolina fácilmente al carburador y no tengamos que estar ahí intentando arrancar a arrancar a arrancar bueno está bien la carrera tengo aquí que haga contacto en grano marcha y ahora veis la gasolina que se va moviendo si estoy haciendo que llegue a la gasolina no recarga un poco aquí es un indicativo cuando lo veis que está aquí la gasolina tiene que llegar al grifo este que es un pequeño grifo que tenemos para la mesa para ajustar la sobre la marcha y pasar del grifo hacia el otro lado quitamos toda la burbuja de aire ya lo podíamos dar como bueno vale así encenderá fácilmente porque este cara y una cosa no se enciende con el arranque eléctrico se enciende empujando empujando o girando entre dos la rueda ahora lo veréis muy rudimentario rudimentario total pero lo que funciona ponemos la bujía exacto ponemos de nuevo la bujía estoy aprendiendo con los años que tiene más años que este hombre aquí donde ves que no tiene arrugas tengo 85 años vale perfecto carlos me vas a echar una mano arrancarlo entonces haremos una cosa mira ya ahora coge así en la rueda ves que va bastante duro vale tenemos que hacer un tiro en su corte cuando yo te diga vale para si lo arrancamos espérate dejamos el gas acelerado es un truco cuando yo voy solo lo dejo aquí acelerado como estuviera dándole aquí al final vale una dos tres me voy a calentar el calor un poco para que no pase la temperatura porque está a seis grados bueno ya esta noche con todos vosotros una ipin edad se va a convertir en una pregunta que ha hecho aquí carlos que a mí también es algo que me llama atención el tema del desgaste del neumático como sabes tú que el neumático le queda mucha vida poca vida bueno el desgaste neumático nos lo marcan una serie de testigos que son unos agujeritos que hay aquí alternados dentro o fuera en el cual vemos cuando el testigo prácticamente desaparece ya podemos decir que la vida del neumático ha sido ya bueno ya haya finalizado entonces bueno en este caso vemos que el neumático delantero tiene tiene bastante dibujo el trasero en cambio siempre tienden a sufrir mucho sobre todo en esta categoría que acepta porque tiene mucho par motor tiene mucho arranque entonces bueno pero lo veis aquí bueno otra cosa muy importante es el tema de la presión de los neumáticos por tanto vamos a poner aquí ajusta la presión pero 95 vamos a dejarlo a 09 clavado con este manómetro específico de garden que es de una escala muy baja veis que llega hasta 2,5 bares es muy poquito esto claro está siguiendo la misma regla que los coches si correcto súper preciso ahora veis que está 09 de acuerdo cuando vuelva de hacer la primera tanda posiblemente habrá ha subido a 111 o 12 depende depende de la temperatura y la caña que le llega a dar a los neumáticos lo veremos este paso la pegatina siempre tienes que ir identificado correcto siguiente paso poner la pegatina del circuito en este caso pues el día de hoy con mi nombre que en este caso 50 euros y me da derecho a rodar durante todo el día como este mecánico porque los hay automáticos vale unos 550 600 euros aproximadamente bueno ya estamos preparados ahora la manera de arrancar este carro de aquí es empujando lo suyo es auto empujarse vamos a intentarlo lo digo porque hace un poco de subida pero yo creo que lo lograré ¿Cómo ha ido? Ha ido bastante bien, la verdad. Lo pasa que está la pista muy fría, me quito el tazco, las manos congeladas. Sí que he visto, puede ser que el rebote que te hace en la curva, saliendo de curva, puede ser por la temperatura de la pista? Bueno, por la temperatura, la configuración de setup que llevo ahora mismo. La configuración que llevo, ¿qué pasa? Ahora comprobaremos la presión de los neumáticos, porque ahora han sido muchísimos. Ahora han sido muchísimos, vamos a probar lo primero, lo que hay que hacer. ¿Te has subido a 1,2 o 3? 1,2, yo creo que sí, porque le he dado bastante caña. ¿Ya hemos visto ya? Mira, 1,1. Vamos a mirar, estaba a hacer lo nuevo. Vamos a mirar el neumático trasero, que seguramente haya subido más. Igual por ahí 100 gramos más. 1,2, exacto, hay 100 de diferencia. Entonces, ahora en caliente lo vamos a ajustar ya otra vez a 0,9. Para que sea marcha y la encadera, ¿no? Correcto, porque así no me pasará estos rebotes que comentáis, que se ven desde fuera. Esta marca de modelo neumático debería estar funcionando entre 0,7 y 0,9 máximo y estamos haciéndolo trabajar a 1,1,1,2. Entonces, por eso, ha pasado así de rebotes y aparte más complicaciones, seguramente. ¿Vale? Si, correcto. Los tiempos por vuelta, si yo me voy aquí a esta pantalla, vemos los tiempos por vuelta que he hecho. La mejor vuelta 5, la tercera y la cuarta vuelta. 1668 aquí realmente un día de carrera como hoy a 145 14 y medio si fuera entramiento normal con un neumático que estuviera bien y una buena temperatura esta debería estar rodando en unos cinco bajos y estamos en 168 que quiere decir que estamos un segundo y medio por encima de lo que sería habitual en este circuito aproximadamente también vemos las revoluciones por minuto vemos a cuánto llegamos a final de recta llegamos a 120 tendría que estar llegando a 125 126 y luego la temperatura a 611 milímetros hay 611 grados centígrados en la temperatura de salida del escape es decir aquí es esta temperatura esa temperatura en este motor quiere decir que está en un buen rendimiento 611 es buena temperatura la máxima ha conseguido 617 grados con 121 kilómetros por hora o sea que está todo bastante bien los parámetros de motor estar genial muy fiable no este es muy fiable aparte te aparecen también lo que me decías ante el mundo aparecen todos los clientes aparecen todos los circuitos en este caso este circuito pero si yo me voy al histórico el histórico de circuitos por ejemplo si yo me voy aquí es que como siempre ruego en el mismo prácticamente al vendré por ejemplo aceptar aquí aquí veis el circuito del vendré cuando fui el día 13 de febrero de este mismo año aquí vamos a entrar aquí 17 vueltas esto fue una carrera en el circuito del vendré veis la velocidad y temperatura también de salida de escape lo mismo y aquí veis todas las vueltas el ritmo de las muy precisos a nivel de costes este display que sería el completo para un motor como éste que es el de dos temperaturas por eso pone 2t porque tenemos la temperatura del agua y la temperatura de gases de lavar del escape que rondan los 600 euros aproximadamente no es un aparato que sea económico ni mucho menos pero esto te asegura integridad del motor y tu rendimiento de tiempo por vuelta porque si en este aparato es muy difícil y rápido y es muy difícil saber cómo está a nivel de temperatura y a nivel de carburación de motor bueno vamos a salir ya otra vez y habíamos ajustado presiones nada más llegar por tanto las tenemos a la presión ideal salimos vamos a tener un fin largo de 12-15 vueltas aproximadamente una parte muy importante del carro es el empujador que no ha dicho nada el empujador es una cosa que va dentro del carro ha desayunado ha desayunado bien las piernas fuertes es que se está perfecto vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos ahí, vamos a bajar un poquito más, ¿eh? ¡Bueno, tío! ¡Está de puta madre! De todas maneras, lo que he notado es una cosa, el motor le costó mucho calentarse y ya estoy viendo aquí las temperaturas no son muy buenas, ¿eh? Es decir, a ver, me quito el casco... ¡Uy! A ver si... Es decir, el motor en la mejor vuelta de ahora estaba a 595 grados. O sea, no mucha temperatura, debería haber subido un poquito más, ¿no? No me ha dado tiempo a hacer realmente una vuelta muy limpia y correcta, pero bueno, hemos bajado unas decimillas. ¡Vamos empujando! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya habéis hecho pipi? ¡Pues venga al car, va! ¡Que lo tiene frío! ¡Venga, tira! ¡Venga! ¡A correr! ¡Que peso te pago! Bueno, ya estamos, ya hemos acabado esta tanda, veo que ha ido mejor la cosa, voy a quitar los guantes y el casco y vamos a comprobar los datos. Voy a hacer varias vueltas limpias y eso se nota. Vamos a comprobar otra vez. Bueno, bien, bien. Hemos acabado bajando ya a 1,56 de final. ¡Muy bien! Ya vemos que velocidad ya se va acercando a una más realista. Y también la temperatura de gases está bastante correcta, 514 grados. O sea que podemos estar contentos de haber llegado ese tiempo por hoy, aunque aún así vamos a seguir apretando a ver si... Vamos a rozar el 1,59 alto, a ver si es posible. Bueno chicos y chicas, ya hemos acabado la jornada de entrenamiento de hoy. Estoy bastante cansado, la verdad. Sobre todo a nivel de cuellos, que siempre he dicho yo que en esta categoría sufre mucho por los gel laterales que tenemos. En toda esta parte de aquí, la verdad es que en la séptima vuelta me era prácticamente imposible mantener el cuello bastante recto. Pero bueno, es habitual, sobre todo cuando no entrenas. Bien, vamos a pasar a una cosa muy interesante que son los gastos. Lo que nos ha representado el venir a rodar hoy al circuito de Sayen y hacerse el circuito a otro. Más o menos los precios rondan aproximadamente los mismos, euro arriba, euro abajo. Entonces, hacemos un listado breve. El tema del circuito de pista es un acceso a rodar todo el día las veces que nosotros queramos. Cuesta 50 euros. Neumáticos, yo en este caso había traído unos neumáticos de segunda mano, de la última carrera. Y aquí tenemos dos opciones, o comprar un juego de neumáticos nuevos que rondan entre 190 y 220 euros, dependiendo un poco de la marca, modelo y compuesto. O, como hago yo habitualmente, es comprar un neumático que tiene muy pocas vueltas, 15 vueltas o por ahí, y lo podemos conseguir alrededor de 50 o 60 euros. ¿Qué más tenemos por aquí? El tema de gasolina. Gasolina habremos gastado aproximadamente de la garraja de 20 litros, unos 12 litros, entre 12 y 15, más o menos. Otra cosa que hay que sumar al tema de la gasolina es el aceite. Entre 20 y 25 euros el litro, dependiendo un poco la marca, el modelo y el tipo de motor a utilizar. Entonces, en el del closet, como podéis ver, tenemos los neumáticos, tenemos la gasolina con su aceite y el ticket de pista. Estos serían los gastos habituales de un entrenamiento normal, sin incidentes, porque si luego tenemos algún toque en pista o alguna salida, la cosa se puede complicar desde 50 euros a 500 euros, dependiendo un poco el golpe o el tipo de accidente o incidente que hayamos tenido. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo más dinámico, más divertido y nada, darle like si os gusta, dejarme comentarios, cualquier duda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Chau chau. Chau chau. Noadié, cierto chai. Chau chau. No, no, nada unses decisiones. Chau. ¡Gracias!